La avenida Ringstrasse de Viena y uno de sus más emblemáticos edificios, el Palais Württemberg, que alberga el lujoso Hotel Imperial. Manfred Grasawa trabaja aquí más de 20 años. Como primer conserje del hotel se encarga de cumplir los deseos de los clientes, exposiciones, conciertos y visitas guiadas por la Ringstrasse. La Ringstrasse tiene 5,2 kilómetros de largo y unos 60 de ancho. Es una vía de circunvalación compuesta por nueve segmentos de nombres diferentes, muchos conciertos. Consideran el muelle Franz Josef junto al canal del Danubio como parte de la circunvalación, que rodea el centro histórico de la ciudad. La legendaria ópera estatal de Viena es uno de los principales teatros líricos del mundo y marca el comienzo de la Ringstrasse. Seguramente es el edificio más conocido de esta avenida. Al atardecer, medio mundo pasa por aquí. No me refiero al tráfico, sino a los transeúntes. Es lindo observar quién va a la ópera y quién simplemente está dando un paseo. Es una especie de gran teatro delante de la ópera. Muchos edificios de la Ringstrasse recuerdan el esplendor pasado de Viena. El Palacio Imperial de Hofburg, residencia de la dinastía de los Habsburgo, es hoy sede del presidente federal. Está cerca de la Plaza María Teresa. Esta plaza se caracteriza por estar flanqueada por dos museos, el de Historia del Arte y el de Historia Natural, que son idénticos, pero hay un pequeño truco. La estatua de María Teresa señala con su mano derecha hacia el Museo de Historia del Arte. Allí nos dirigimos ahora. El Museo de Historia del Arte es uno de los más importantes en la Ringstrasse. Fue construido en la época imperial y alberga tesoros artísticos de siete milenios. Subir por esta suntuosa escalera del Museo del Arte es toda una experiencia, por todo este esplendor a derecha e izquierda, donde se bifurca la escalera. Pero el verdadero tesoro está ahí arriba. Si se giran, verán los maravillosos frescos de Gustav Klimt en el techo, por ejemplo, la dama del vestido rojo. Al principio, la Ringstrasse era una zona militar con un muro de 20 metros de altura. En 1857, el emperador Francisco José ordenó urbanizarla. Se convirtió en el mayor proyecto urbanístico de Viena. La Ringstrasse ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos. Antes paseaba por aquí la aristocracia y la burguesía. Después se abrió a todo el mundo y hoy en día hay mucho tráfico, pero también lindas ciclovías. Además, todavía se pueden dar bonitos paseos. Esta avenida es un paseo obligado para turistas y lugareños. Un tanto escondida, en la esquina de una calle lateral se encuentra la famosa confitería Gertzner. Desde hace 168 años ofrece especialidades de los tiempos del emperador. Este boulevard es el centro neurálgico de la ciudad. La Ringstrasse es muy importante para los vieneses. Sigue siendo la arteria principal de la ciudad. Hay mucho tráfico y también se celebran muchos eventos en algunos tramos. En esos casos, la calle se corta al tráfico. A veces hay manifestaciones o desfiles. También hay espacios verdes como el Stadtpark o Parque de la Ciudad. La Ringstrasse tiene varios parques. El primero, el Stadtpark o Parque de la Ciudad, existe desde hace 150 años. El Stadtpark es mi lugar preferido de la Ringstrasse. Aquí se puede observar a todo tipo de gente. No hace falta ir al teatro. Desde el alto ejecutivo hasta el punk. O el turista japonés que hace cientos de fotos a Johann Strauss. Aquí hay de todo. Es muy entretenido. Se dice que la Ringstrasse convirtió a Viena en una verdadera metrópoli. Una buena razón para celebrar ahora su 150 aniversario.